Hace aproximadamente 60 años, se teorizó en relación de la existencia de los supersólidos. ¿Qué se postulaba? Que existía una supuesta materia que tenía características de los estados líquido y sólido a la vez. Ahora, un reciente estudio de Nature señaló que los estados supersólidos presentan simultáneamente propiedades típicamente asociadas con un sólido y con un superfluido. Como un sólido, poseen un orden cristalino, manifestándose como una modulación periódica de la densidad de las partículas. Pero a diferencia de un sólido típico, también tienen propiedades superfluidas, como el resultado de la deslocalización coherente de partículas en todo el sistema. Estos estados explicaron los autores de la investigación Matthew Norcia, Claudia Politi, Lauris Claus, Elena Poli, Maximilian Sommen, Manfred Maher, Russell Bissett, Luis Santos y Francesa Ferriano. Se imaginaron inicialmente en el contexto del hielo sólido a granel, como una posible respuesta a la pregunta de si un sólido podría tener propiedades superfluidas. Aunque no se ha observado supersolidez en hielo sólido, a pesar de mucho esfuerzo, los gases atómicos ultrafríos proporcionan un enfoque alternativo, que recientemente permitió la observación y el estudio de supersólidos con átomos dipolares. Sin embargo, la diferencia de los fenómenos propuestos por el hielo, estos sistemas gaseosos, hasta ahora solo han mostrado supersolidez en una sola dirección. Con este hallazgo, hemos demostrado la extensión de las propiedades supersólidas en dos dimensiones mediante la preparación de un gas cuántico supersólido de átomos, de disprocio, en ambos lados de una transición de una fase estructural similar a las que ocurren en las cadenas iónicas, alambres cuánticos y, teóricamente, en cadenas de partículas dipolares individuales, precisaron los investigadores en el paper científico. Esto abre la posibilidad de estudiar propiedades de excitación ricas, incluidas la formación de vórtices y fases del estado fundamental con una estructura geométrica variada en un sistema altamente flexible y controlable. ¿Te está gustando el video? No te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros nuevos videos. El equipo de físicos logró generar por primera vez de forma paralela entre laboratorios en las universidades de Innsbruck, Pisa y Stungart, en estados supersólidos, a partir de gases cuánticos ultracongelados de átomos delantánido altamente magnéticos. Debido a los efectos cuánticos de un gas frío de átomos, puede desarrollar espontáneamente tanto en un orden de cristal sólido como un flujo de partículas como un líquido cuántico superfluido, es decir, un fluido capaz de fluir sin ninguna fricción, explicó Francesa Ferliano, una de las autoras principales. Es decir, tienen la estructura de un cristal, pero las partículas dentro de su interior fluyen como un líquido porque están deslocalizadas. La interacción magnética hace que los átomos se autoorganicen en una suerte de gotitas y se organicen en un patrón regular. Lo que han conseguido es convencer a una materia que tiende a expandirse que se confine en una estructura regular. Pormenorizó Juan José García Rippold, físico teórico del Instituto de Física Fundamental, dependiente del CSIC. Se habían hecho otros experimentos, pero obligando a la materia. Este enfoque se basa en que la materia decide alguna manera por sí misma de llegar a ese estado. Además, se trata de un sistema predecible y producible, por lo que es un nuevo hito de la física fundamental. Añadió, las características de estos átomos se encuentran dentro de estas gotas ordenadas y que forman una estructura cristalina. Es que cada partícula se deslocaliza a través de todas las gotas, existiendo simultáneamente en cada gota. Determinó Matthew Norcia, del equipo de Ferlaino. Básicamente, tienes un sistema con una serie de regiones de alta densidad, las gotas, que se comparten los mismos átomos deslocalizados. Es decir, que los mismos átomos están en todas las gotas a la vez, creando una onda cuántica en una extraña formación que permite efectos como el flujo sin fricción, la fluidez más perfecta en términos coloquiales, a pesar de también poseer un orden espacial. Pero este estudio va más allá. Hasta ahora, los estados supersólidos en los gases cuánticos no solo se han observado en una cadena de gotas, a lo largo de una única dimensión. Pero en colaboración con los teóricos Luis Santos, de la Leibniz Universitat, Hannover y Russell Bitzet, en Ixburg, el equipo ha conseguido expandir el fenómeno a dos dimensiones, lo que amplía las perspectivas de la investigación. Algo así como poder mirar este nuevo estado desde diferentes ángulos. Por ejemplo, en un sistema supersólido bidimensional, se puede estudiar cómo se forman los vórtices en el agujero entre varias gotas adyacentes. Amplió Ferlaino. Estos vórtices descritos en teoría aún no se han demostrado, pero representan una consecuencia importante de la superfluidez. Como bien sabemos, nosotros existimos en la tercera dimensión. Dimensión en la cual somos incapaces de apreciar ciertas cosas, porque no estamos adaptados para percibir cosas como este tipo de materias, y ya que se habla de este tipo de materias, es buen momento para hablar de que el pasado 13 de abril de este mismo año se ha publicado un estudio de manera teórica. Plantean la materia oscura como la manifestación física de la misma gravedad en otra dimensión, aunque se calcula que la materia oscura constituye el 80% de todo lo que existe en el cosmos conocido. Nadie sabe realmente lo que es. No por nada, muchos científicos intentan detectarla. Y es que como no refleja ni emite luz, revelado solo indirectamente a través de sus interacciones gravitatorias con la materia invisible. Por eso la llaman materia oscura, porque no hemos podido observarla realmente. En la actualidad se considera que la materia oscura, además de otros prometedores candidatos como los acciones, los neutrinos y las partículas masivas de interacción débil, podrían también estar formadas por partículas masivas llamadas gravitones, que surgieron en el primer momento después del Big Bang. Ahora, un nuevo estudio publicado en Physical Review Letters, sugiere una nueva teoría que apunta a que estos gravitones pueden ser, de hecho, la gravedad de otra dimensión que se manifiesta a nuestra propia estructura dimensional. La teoría propuesta por tres investigadores de la Universidad de Corea y de la Universidad de Lyon, sugieren que los gravitones masivos se produjeron durante las colisiones entre partículas ordinarias en el entorno caliente y denso del universo primitivo. Los cálculos de los científicos del estudio apuntan que estas partículas podrían haberse creado en las cantidades adecuadas para explicar la materia oscura. El equipo encontró estos hipotéticos gravitones mientras buscaba prueba de dimensiones adicionales, que algunos físicos sospechan que existen junto a las tres dimensiones observadas del espacio y la cuarta dimensión, según reporta Life Science. En la teoría propuesta, cuando la gravedad se propaga a través de las dimensiones adicionales, se materializa en nuestro universo como gravitones masivos. Nuestro estudio comenzó observando las dimensiones extra, en partículas las dimensiones extra deformadas, que se han estudiado mucho en los últimos 20 años. Dijo Pins.org, Giacomo, Cassia Plagia. Uno de los investigadores que llevó a cabo el estudio cuando la gravedad se propaga en este espacio invisible, materializa gravitones masivos. Su acoplamiento a la materia ordinaria es muy débil, siendo de origen gravitatorio, agregó, según afirmó Cassia Plagia, a Life Science. A diferencia de otros candidatos a materia oscura propuestos, como los acciones y los neutrinos, que podrían ser detectados por sus interacciones muy sutiles contra fuerzas y campos, la principal ventaja de los gravitones masivos como partículas de la materia oscura es que solo interactúan gravitatoriamente por este motivo. Pueden escapar a los intentos de detectar su presencia. Además, esta cualidad gravitatoria podría ofrecer otra ventaja que respalda a la nueva teoría. Debido a sus interacciones tan débiles, decaen tan lentamente que permanecen estables durante toda la vida del universo. Dijo Cassia Plagia. Por la misma razón, se producen lentamente durante la expansión del universo y se acumulan allí hasta hoy. En el pasado, los científicos pensaban que los gravitones eran candidatos poco probables a la materia oscura porque los procesos que los crean son extremadamente raros. En consecuencia, se crearían a un ritmo mucho menor que otras partículas. Pero el nuevo estudio pone en duda esta noción sobre los gravitones. Al calcular la tasa de producción de estas partículas, describimos que algunos procesos se potencian por debajo de la escala en el que el bosón de Higgs genera masas para las partículas ordinarias. Un pico segundo después del Big Bang, demostramos que este realce es suficiente para crear la cantidad adecuada de materia oscura en forma de gravitones masivos con masas por debajo de los metros. Es la energía que necesita el electrón cuando se mueve en una diferencia de potencial de un campo eléctrico de un voltio. La teoría del equipo conecta la física estudiada en aceleradores de partículas como el gran colisionador de Hadrones con la física de la gravedad, por lo que potentes aceleradores de partículas podrían buscar pruebas de estas potenciales partículas de materia oscura. Esto establece una conexión directa entre la física estudiada en el gran colisionador de Hadrones de Ginebra y la física del universo temprano de la gravedad y la materia oscura, dijo Cassia Plagia. Nuestros resultados implican que la materia oscura gravitacional se produce un pico segundo después del Big Bang, en un momento en que la física de partículas está bien descritas por las teorías actuales. Estudios como estos realmente dan pie a la imaginación cuando se trata de imaginar qué es lo que hay más allá de lo que podemos percibir, ya sean en superfluidos, los supersólidos o la propia materia oscura. Ciertamente son cosas que aún no somos capaces de comprender y que seguramente solo veamos capaces de verlas en su máximo esplendor, únicamente a través de las computadoras. Si el video te gustó, no olvides darle like, suscribirte, comentar y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos.